El nivel de desarrollo de una sociedad se mide en gran medida por cómo esta sociedad trata a sus mayores. Desde Unión del Pueblo Navarro creemos, perdón, que es de justicia social, que todas aquellas personas que han trabajado durante toda su vida para construir la Navarra de la que hoy disfrutamos, bueno, pues al final a todas estas personas se les pueda devolver su contribución y sus aportaciones a nuestro bienestar. Y ese es el deseo que ha motivado y que ha movido a Unión del Pueblo Navarro para que hoy traigamos aquí esta proposición de ley foral para su debate. Una proposición de ley foral que tiene un objetivo muy claro y muy concreto. Esta ley foral, con esta ley foral lo que pretendemos es que los pensionistas y las pensionistas en Navarra dispongan, como mínimo, de una renta equiparable al SMI. Lo podemos decir de una manera más coloquial que todo el mundo lo entienda. O sea, que al final incrementemos las pensiones de los pensionistas con pensiones más bajas en nuestra comunidad hasta el SMI. Pero para eso es necesario hacer dos cosas. Por una parte, es necesario revertir el recorte encubierto que el Gobierno del Cambio ha realizado a las viudas navarras y devolverles a estas el poder adquisitivo que tenían con la anterior normativa. Y también es necesario mejorar el poder adquisitivo del resto de pensionistas que en esta comunidad tienen unas pensiones mínimas. Señorías, esta proposición de ley foral es una magnífica oportunidad, una magnífica oportunidad de que pasemos de las pancartas, de las reivindicaciones, de los deseos que se han manifestado en esta Cámara, a las realidades y a los hechos. Las viudas en Navarra, me van a permitir que hable de viudas porque los anticipos son solicitados en el 99,5% de los casos son solicitados los anticipos para las pensiones de viudedad por mujeres. Por lo tanto, permítanme que hable de viudas. Las viudas en Navarra durante 10 años, desde el 1 de enero del 2007 hasta que el Gobierno del Cambio, bueno, pues, cambiara la normativa, perdón la redundancia, han tenido garantizada una renta mínima equivalente al salario mínimo interprofesional. La sociedad Navarra y el entonces Gobierno de UPN-CDN entendieron que estas mujeres habían y estaban viviendo, habían vivido y estaban viviendo una situación especialmente injusta. ¿Por qué? Pues porque una sociedad en la que las mujeres no accedían al mercado de trabajo como lo hacían los hombres, en los que las mujeres no tenían muchas oportunidades de estudiar, en muchos casos, ni tenían oportunidades tampoco de trabajar fuera de casa y se tenían que quedar en casa atendiendo a su familia, bueno, pues, ocurrió que, claro, que todas estas mujeres al no poder trabajar fuera de casa tampoco pudieron cotizar, ¿no? Y al no poder cotizar, pues, encontraran con la triste realidad de que encima, si tenían la desgracia de que fallecía su marido, tenían que hacer frente a su día a día con el 52% de la pensión. Pensiones ridículas, pensiones ridículas. Y todo esto les ocurría por el único motivo de que eran mujeres, por ser mujeres. ¿Esto qué implicaba? Pues que estas mujeres, en muchos casos, además de tener que hacer frente al día a día con estas pensiones indignas y ridículas, además tenían que sacar adelante a su familia. Entendimos entonces, entendió la sociedad y entendimos entonces el gobierno de UPN-CDN, perdón, que era de Justicia Social, articular una medida dirigida a reparar el daño causado por la sociedad a estas mujeres, garantizándoles una renta decente equivalente al SMI. Y así lo hicimos a través de nuestro régimen fiscal y también de las competencias que tenemos atribuidas en esta materia. Y, señores y señoras parlamentarios, ha tenido que llegar al gobierno del cambio, que se autoproclama un gobierno social, un gobierno de izquierdas, a recortarles y además de forma encubierta sus derechos. ¿Y cómo lo han hecho? Pues cambiando la regulación, cambiando la regulación del IRPF y eliminando ya para las pensionistas de viuda edad la referencia al SMI. De tal forma que podemos decir hoy que las viudas en Navarra no tienen garantizada una renta mínima equivalente al SMI. Hoy en Navarra las viudas, perdón, no tienen garantizada una renta mínima equivalente al SMI. Este cambio, pues, ¿qué consecuencias ha tenido? Pues que ha llevado a que las ayudas a las viudas este año aumenten solo un 1,8 mientras el salario mínimo profesional ha aumentado un 4%. El cuatripartito, por tanto, con esta nueva regulación les ha recortado un 2,2%, que esto traducido en dinero contante y sonante significa que reciben las viudas 218 euros menos al año. La otra motivación de esta proposición de ley foral es también la necesidad de incrementar hasta una cuantía digna, hasta una cuantía decente, que representa el SMI vigente en cada momento, la renta de las personas que cuentan con pensiones mínimas en Navarra. Es cierto que el Gobierno de Navarra ha ampliado el complemento de pensiones a otros pensionistas, pero también es cierto que el horizonte de este complemento es insuficiente y de ahí que propongamos avanzar de forma clara, de forma cierta, a dignificar también las rentas de estas personas. Para conseguir estos objetivos, ¿qué es lo que hemos hecho con esta proposición de ley? Pues modificar el artículo 68 de la ley del IRPF y situar de nuevo al salario mínimo interprofesional como referencia de vida digna. Índice más beneficioso para estos pensionistas que les garantiza un mayor poder adquisitivo. Y es que el salario mínimo interprofesional no es como dice el Gobierno en la disconformidad que hace esta proposición de ley, no es desde luego un mero referente a las relaciones laborales. Es el salario que se considera mínimo porque por debajo de él no se garantizan unas condiciones adecuadas de vida. De hecho, ustedes, nosotros y la sociedad, llama a trabajadores pobres a los trabajadores que tienen un salario por debajo de este umbral. Por eso, desde Unión del Pueblo Navarro no podemos entender que a ustedes les parezca el mínimo vital para estos trabajadores y no les parezca el mínimo vital para los pensionistas y las viudas navarras con pensiones bajas. Esto no lo podemos entender. También señala la disconformidad del Gobierno de Navarra que esta medida supone una minoración de ingresos estimada de unos 22 millones de euros al año. Sinceramente, creo que esta es la verdadera razón por la que ustedes, el Gobierno, dice no a esta proposición de ley. Esta es la verdadera razón. Al final, señoría, solo se trata de dinero, un criterio puramente economicista. Pues bien, señores del cuadripartito, señores del Gobierno de Navarra, se trata de priorizar. Desde Unión del Pueblo Navarro hemos analizado el presupuesto y le podemos garantizar que hay muchas partidas que consideramos, bueno, que no son en absoluto prioritarias. Se podrían revisar y quizá con estas hacer frente al incremento de las pensiones hasta el SMI. Sin embargo, el Gobierno dice no a destinar más dinero a los pensionistas. Está claro que las pensiones son competencia exclusiva del Estado y por lo tanto es el Gobierno de España quien tiene que garantizar las pensiones públicas, quien tiene que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y desarrollar las reformas necesarias para que esto sea una realidad. Compartimos y apoyamos las reivindicaciones y las movilizaciones sociales que se han realizado para que esto sea así. Y también compartimos, hemos compartido y hemos impulsado alguna iniciativa directamente tanto en este Parlamento, bueno, en el Parlamento no, pero en el Congreso, dirigidas a este objetivo. Pero siendo esto cierto, también es cierto que nosotros tenemos competencias y que podemos hacer cosas. Tenemos competencias exclusivas en materia fiscal que nos pueden permitir, ahora sí, si somos valientes y si somos ambiciosos, nos pueden permitir socialmente garantizar a los y a las pensionistas en Navarra una renta mínima equivalente al SMI. Pero para eso, como digo, tenemos que ser valientes y tenemos que ser ambiciosos socialmente. Y es que, señorías, la referencia al SMI es la que garantiza que los y las pensionistas y las viudas con pensiones especialmente bajas tengan una pensión digna. Pasemos de las pancartas y de las reivindicaciones de los deseos enunciados, pasemos a los hechos y a las realidades. Solo hace falta una cosa. Voluntad política. No me esperaba otra cosa, pero está claro que este gobierno está mucho más cómodo en las pancartas, en las reivindicaciones, en instar al gobierno del Estado a que haga cosas y no está nada cómodo en hacerlas él. No está nada cómodo. Y esa es la realidad. Leíamos en prensa que la propia presidenta, la señora Barcos, en Madrid, decía que las pensiones se habían incrementado por el gobierno de Navarra hasta el SMI. Está claro que se había equivocado. Está claro que se equivocó con sus declaraciones. Está claro que se equivocó y que fue un error. Fue un error porque precisamente lo que ha hecho la señora Barcos y lo que ha hecho su gobierno precisamente es cargarse este indicador para las viudas y desde luego no ponerlo para el resto de pensionistas. Precisamente. Literalmente las declaraciones decían gracias a la ley foral de equiparación de todas las pensiones al SMI hay 23.000 personas que hoy se pueden beneficiar de este cumplimiento. Eso es lo que decían sus declaraciones literales entrecomilladas leídas en medios de comunicación. Pues bueno, no solo está claro que se ha encargado esta referencia al SMI lejos de incrementar, como dijo la señora Barcos en Madrid, o se lee en los periódicos, sino que hoy usted, señora Barcos, y todos los miembros del cuatripartito pues van a votar que no equiparar las pensiones en Navarra al SMI. Y esa es la realidad, van a votar que no. Señora Medina, agradecerle el apoyo a la proposición de ley igual que a la señora Beltrán y decirle que no se enfade usted, que no se enfade usted, no salga aquí usted enfadada y no pague su frustración con Unión del Pobro Navarro. No la pague. Si ustedes han hecho mal las cosas porque las han hecho mal y eso le ha valido al cuatripartito para tirar su proposición de ley, bueno, pues recapaciten, reflexionen y háganlas mejor. Háganlas mejor. Pero no salga aquí a pagar su frustración con UPN. No salga aquí a pagar su frustración con UPN. Por cierto, por cierto, dejé de salir ya, se lo voy a pedir, dejé de salir ya aquí como si fuera la única legitimada para hablar de política social y de temas sociales. Dejé de salir aquí para hacerlo. Que hace mucho tiempo que el Partido de Unión del Pobro Navarro ha pasado por la izquierda el Partido Socialista en materia social. Dejé de salir de aquí a darnos lecciones a todos de lo social. Dejé de hacerlo. Señor Aramburo, no se esfuerce usted tanto, de verdad, por repetir una y otra. Esto va un poco para todos, para la señora Fernández Garayalde, para el señor Nguyen, para el señor Buil, no se esfuercen ustedes tanto, 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 por repetir una y otra vez los argumentos que se ha inventado el señor La Parra para decir que el SMI no es un buen índice para las pensiones. De verdad, no se esfuercen tanto. ¿Quiere que les diga qué problema tiene el SMI para este gobierno? ¿Quiere que se lo diga? Que está subiendo. Que está subiendo. Ese es el único problema que tiene el SMI para este gobierno. Así que dejen de decir, bueno, argumentar cosas porque la realidad es que está subiendo y no quieren asumir esas cuantías económicas. No hemos venido aquí señor Aramburu para desprestigiar su ley. No vamos a perder el tiempo en eso. Lo que hemos venido es para revertir el recorte que ustedes han hecho a las viudas navarras eliminándoles SMI y recortándoles ni más ni menos que 218 euros. Y luego me ha parecido que a usted le molestaba que yo hablara de las viudas navarras. Porque yo decía que eran navarras. Le ha molestado a usted que hablara de las viudas navarras. ¿De qué viudas quiere que hablemos? ¿De las viudas de Euskal Herria? ¿De esa entelequia que tienen ustedes a la que quieren aspirar? ¿De eso pretende que hablemos? Pues lo siento pero no. UPN saldrá aquí a hablar de las viudas navarras. Aunque le moleste. Aunque le moleste. En cuanto a los cómputos que dicen y a los recortes que dicen que hemos hecho de la renta familiar y bueno a ver ha costado en materia de dependencia que se tenga en cuenta solamente la renta de la persona dependiente ha costado una barbaridad. Ha sido una conquista social. Y ustedes los de lo social para atrás para atrás. En vez de ir para adelante para atrás. No, en el caso de las viudas no. En el caso de los pensionistas no. Se tiene que tener además en cuenta el patrimonio de toda la familia la renta de toda la familia pero ¿qué es esto? En dependencia avanzamos y en lo demás retrocedemos. Por cierto cuando se habla de la renta 60 ¿usted ya sabe lo que son rentas 60? Porque debería saberlo. Estamos hablando de prestaciones de la seguridad social por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez por ejemplo. ¿Usted cree que eso no es como... Hoy pues me quedan muchas cosas. Hoy, 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 hoy. Pues voy a avanzar voy a decir una cosa Podemos, Podemos. Y al señor Núñez también le tengo que decir otra y acabo. Podemos, señor Buil. Podemos, la próxima legislatura tiene que cambiar de nombre y tiene que decir y tiene que llamarse ya no podemos hacer más el ridículo. Ya no podemos hacer más el ridículo. Porque Podemos puede hacer muchas cosas pero la realidad es que no hace nada. Todos los temas sociales que hemos traído a esta cámara los han tumbado todo. Podemos puede, claro que pueden pero no hacen nada. Así que para la próxima legislatura ya saben podemos hacer más el ridículo. En cuanto a señor Núñez señor Núñez y termino ya. Eh... A ver, usted conoce a Chema Mauleón, ¿verdad? Jefe de gabinete del señor La Parra parlamentario en la pasada legislatura de izquierda a izquierda. Bueno, pues presentó una moción, ¿sabe para qué? En 2014. Para equiparar las pensiones al SMI. Para equiparar las pensiones al SMI. Ese que hoy usted desacredita. Y le voy a decir sus declaraciones. ¿Qué declaraciones decía? Decía exactamente se trata de una cuestión de justicia. De supervivencia mínima. Porque de lo que estamos hablando es de pura supervivencia. Pero también decía más, ¿eh? Decía que yo creo que podemos hacer señora García Malo